Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría No, un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría No, un engaño más No, un engaño más De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No, un engaño más Un engaño más No, un engaño más No, un engaño más